Y seis Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás Entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das Por no darte más de lo que te doy No darte más Por amarte Simplemente No me digas, o sea, que tan solo tú me das No me digas hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Tú serás 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 El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das A un cuarto para nacer y a un listo para salir Esperaban consultar si el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí tratándose de donde haga Una manera más fácil lo que quiere es cantar En el amor al Señor es cierto alguna gracia Y desde un reproductor los vices son su pasión Y sueño con escenarios mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, siempre el testigo es Luis, grita la gente al verlo No da su espalda a una esposa, un hijo que alimenta Pero a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombre, quién sabe si se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Y dice Ese es un minuto Luis, no me Luis, Luis, luchando con el trafico Luis, 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 Luis Sognando con la sera Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa ahora, también para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar ¡Vámonos! ¡Que se oiga! ¡Vámonos! Luis, no es Luis, no es Luis, no es Dolor romántico, es Luis, Luis, no es Llegando con el capito ¡Lluís! 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 ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba solo Y abrí mis brazos y así le entregué la vida Y volaba Por un rato Me sentí seguro Y libre como el pensamiento Como para no volver Se nos fue la noche entera Entre besos y quimeras Debajo De una luna llena Y nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces Quedaban Libres para hablar Y nos perdimos en la noche platenera Y allí comprendí Y llegué a pensar que no era de este mundo Tanto amor Tanto amor no se concibe En un segundo Y volamos Por un rato Y me sentí seguro Y libre como el pensamiento Y me sentí seguro 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 ¡Gracias! Si la ves, dile que, que me has visto me llorar Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que dos días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Sé y no Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor Dile que ya no me... Si la ves, dile que, ya no espero su llamada Y que ya no me despierto entre la madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy cura y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya no me hace falta Dile que al final de todo Dile que ya no me hace falta Dile que ya no me hace falta Y que ya no me hace falta Dile que al final de todo No sigas ya no me hace falta Dile que 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 al final de todo No me ves ¡Gracias! Y ya los políticos no engañan a sus pueblos Y la honestidad es lo básico sustento Todos pensamos en el mundo de mañana Por eso respetamos hasta el último pedazo de la tierra ¡Que no fuera la esperanza! Que países enemigos hagan nuevas alianzas Que paren la ambasanza Que perdonemos al prójimo sin pensar en venganza Que miremos arriba y hagamos una alabanza Que aparezca en la fabricación de misiles Que ya se han ido miles Y los que se afectan son las civiles Que unos con otros seamos gentiles Porque la fuerza del pueblo nadie lo pide ¡Nuro! ¡Nuro! Que no muera la esperanza Acortando la distancia A su punto que será mejor ¡Nuro! ¡Nuro! Que los hombros de mañana No nos pongan mal la cara Por la vida que llevamos sol ¡Oye! Bendiciones a mi gente buena A los latinos, a los blancos, a la morena Hoy rompemos las cadenas Cerca de afuera lo que te enverena Juntos nadie nos frena Caminando hacia un mismo norte Que no existan fronteras Que no se usen por esta porte Hacerlo bien, sea nuestro norte ¡Vamos sistema! ¡Como un nuevo horizonte! ¡Flar! Muy buena noche Villamaría Muy buena noche Argentina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensar Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudar ni un segundo Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón Y que entré en cielo y tú y yo me quedo contigo Claro que sí Si te he dado Hasta llegar en deuda conmigo lo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Va conmigo Si eso no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero estar Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en ese mundo Claro que sí Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo lo mismo Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero No es que no es que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si te he dado todo lo que necesito Si te he dado, si te he dado, si te he dado todo Si hay que dar en deuda contigo mismo Si hay que dar en deuda Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Tú de qué vas Tú de qué vas Y por este amor que nadie entiende A veces no conoce fronteras y sé de una mala manera Me pasa como el agua del río entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Vuelvo como una noche de luna, de luna bien Pero vale la pena Y a veces me llevo Se me pierde y vuelve al rato entre Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor que pique y se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces y yo mismo lo entiendo Y juega como si fuera un niño Y a veces se me pierde y vuelve al rato entre Y a veces me confunde el cielo Con la tierra, a veces no sé si mago Ya regresa entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me pierde y vuelve al rato entre Y a veces me pierde y vuelve al rato entre Y a veces me confunde el cielo Y a veces me confunde el cielo Con la tierra, a veces no sé si mago Ya regresa entre cálido y frío Y a veces me pierde y vuelve al rato entre Y a veces me pierde y vuelve al rato entre Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y mirándome me dijo llorando Todo en mí no me manda Así siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco de rebar un café Y mi mano se estendió generosa Y dije cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Hay acaso un incluso entre los dos? ¿Qué me hagas donde crees en mi amor? ¿Dónde tú vayas sabes que iré yo? Enclastando ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas Dijo Somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros Así que piensa si de verdad lo quieres ¿O me marcho ya? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿No quiere discusión? Bienvenidos a un tercero entre los dos ¿Qué haré mi esposa si tú quieres? Porque aunque tú vayas sabes que eres Dios ¿Qué haré mi esposa si tú quieres? 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 Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos sonidos Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento que te vi Y hace tiempo te buscaba y a ti imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con esas palabras Te amo Y de pronto nos lo dejo silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volvemos a ver Mañana no sé si podré Te estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y a ti imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con esas palabras Te amo Te amo Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Ni decir lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Y me lo he dicho una y otra vez En el corazón Y me lo he dicho una y otra vez Y me lo he dicho Y me lo he dicho Y me lo he dicho Yo no sé Así fue Que cuando quise Un último favor Que sea parte Y me lo he dicho 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 Y nos va a decir Y me lo he dicho Y me lo he dicho Desafiar la corriente al final, quien decide es el corazón Y será, será, como es, se dirá Y será, como es, será, y será, será, como es Se dirá, será, 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 será Y tengo un asiento reservado, en un banco abandonado, donde me dejaste tú Tengo un boleto de vuelta hasta tu misma puerta para verte salir Tengo unas quinientas horas sin dormir Un cuento sin final feliz Pero tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí Y que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Y dice Lo que a mí me basta para ser feliz Tengo lo que soy Hoy Y tengo un corazón que se le olvidó Que ya no queda nada entre tú y yo Y tengo que seguir contigo sin ti Si en tu vida ya no hay sitio para mí Señora, tengo el placer De compartir una vez más Con la Sole Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinta Me tiene falta más de una vez lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Lo que te leo a la memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Que eso no se olvida Todo bien Todo va Todo va Pero a quién se queda en el aire No pretendo Convencerte Solo quédate un poco más Después de ti Después de ti Después de ti ¿Qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria Hay que tener mala memoria No, no se olvide Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y a pesar que voy a pelear Siempre habrá segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas No sé cómo pagar Yo tampoco Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvide No se olvide El aire se hace falta Para vivir No se olvide El cielo No se olvide El cielo Y estuviste ahí No, 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 no No se olvide Esos besos que me diste El cielo No se olvide El cielo No, no se olvide No, no se olvide Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Y eso no se olvida Y eso no se olvida Y nunca Te olvidaré Te olvidaré ¿Será cierto? Tal vez no, solo sé que ahora estoy aquí y no hago otra cosa que pensar en ti, a ti, a ti, a ti. Me resulta un tanto peligroso, pero qué decirte de lo hermoso sobrepasa cada pensamiento inedible como mi alimento. Por eso llévame contigo a donde vas, que sin ti mi brújula me falta. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares. ¿Y qué puedo hacer? Sé si son las cosas del querer. Y no busques razón cuando va matando el corazón. Y nadie pueda decirle que no, estás siempre igual que yo. Por eso llévame contigo a donde vas, que sin ti mi brújula me falta. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares. Llévame contigo a donde vas, que sin ti mi brújula me falta. Lo siento, si alguna vez te herido y no supe darme cuenta tiempo. Mientras soportaba sensibles, tal vez algún destrazo, tal vez no sirva de nada. Es darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tentación, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. 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 Venga, ven Vámonos Que si tú, que si yo, que si hay alguien más Que si salgo ya a buscarte, no que vaya ya es muy tarde Que si llueve o que si escapa, que si pienso demasiado Que sin ti estoy perdido, que si muero, que si vivo Que si te da igual, a veces me da convenza Ya estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Es que tú me diste el cielo y me lo quieres gritar Te todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste el pie si ya sabía que me iba a tropezar Y aunque estoy tan seco y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad Y no lastimes más ese pobre corazón Que no sabes ya qué hacer para tener tu beso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh los ¡Suscríbete al canal! 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 Se que empieza el macho No hay modo No hay modo Sin embargo recuerda que yo Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escúchale Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se ve Claro que se ve No tienes por qué disimular Esas lágrimas están menos Si tienes que ir Vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero la voy a dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras No es que no pude decir Y si el viento ahí sopla a tu favor Yo no tengo nada de recorrer Claro que se ve No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Me iré y yo Seré un buen perdido El mundo no cambia Al que sin duda ocurre tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Y si el viento sopla a tu favor Yo no tengo nada de recorrer Yo no tengo nada de recorrer Todo lo que se ve No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Y yo seré un romperdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Y yo seré un romperdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Y yo seré un romperdedor. Y yo seré un romperdedor.